¡Feliz día muchachas! Espero que se encuentren bien. La clase de hoy es sobre ángulos. El ángulo es una abertura formada por dos semirrectas, ¿verdad? ¿Pero qué es una semirrecta? Una semirrecta es una línea que tiene principio, pero no tiene fin. Por eso ustedes le ven el flechado. Hay varios tipos de ángulo, pero hoy vamos a ver los principales tipos de ángulo. El ángulo agudo, el ángulo recto, el ángulo tuso y el ángulo llano. El ángulo agudo es un ángulo que es menor de 90 grados, ¿verdad? Y recuerden la anotación de un ángulo siempre, el vértice casi siempre va a ser O. La anotación del ángulo en este caso sería AOB. Agudo, ¿verdad? Está el ángulo recto, ¿verdad? Que es un ángulo de 90 grados. Aquí está la anotación del ángulo recto, que sería C, O, D. La tenemos en verde. El ángulo tuso, un ángulo mayor de 90 grados. Normalmente es abierto, ¿verdad? La anotación es E, O, F. Aquí en verde lo ven. Y el ángulo llano es un ángulo que tiene una medida estándar de 180 grados, ¿verdad? Y pareciera que fuera una recta, ¿ok? 180 grados, entonces la anotación sería E, G, O, H. ¿Ok? Para trazar ángulos, ¿verdad? Necesitamos tener una semirrecta base, ¿verdad? Y una nota, y una medida, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vamos a tratar, vamos a trazar un ángulo agudo de 70 grados en ambos lados. ¿Ok? Como en un ángulo menor de 90 grados, siempre, si lo vamos a abrir hacia la derecha, vamos a tomar las medidas del lado derecho. ¿Ok? Recuerden que la intersección acá tiene que cuadrar con el 0 acá, y nosotros trazamos el 70 y vemos que el ángulo, ¿verdad? Lo trazamos del lado derecho. Si queremos el ángulo del lado izquierdo, entonces tomaremos la medida, y el agudo, tomaremos la medida del lado izquierdo. Colocamos la intersección, cuadramos con el 0, marcamos 70 y hacemos nuestro ángulo de 70 grados. ¿Ok? Si vamos a trazar un ángulo obtuso, ¿verdad? Por ejemplo, como este de 110 grados, y lo vamos a trazar a la derecha, entonces vamos a tomar las medidas 110 del lado izquierdo. Colocamos la intersección acá, cuadramos con el 0, y marcamos 110, y nos va a quedar ligeramente abierto. ¿Ok? Si vamos a abrir el ángulo del lado izquierdo, vamos a tomar, y el obtuso, vamos a tomar las medidas del lado derecho. Colocamos la intersección, cuadramos aquí con el 0, marcamos 110, ¿verdad? Y debemos estar seguros que el ángulo quedó ligeramente abierto. Entonces, muchachos, este es un tema que ustedes lo conoce. Entonces, vamos a estudiarlo de manera que tracemos correctamente todos esos ángulos. Gracias, pues, feliz día.